Estas personas que hicieron daño, te lastimaron y me olvidé de ese amor, ese amor friccionero. No te olvides que me dejé, si me acordé delante, con recuerdo fugaz. Esa cruzó por mi mente, es que volverte a encontrar. Me trajo esos recuerdos, pero tranquilo quedé, solo atiné al sonreír. Y al saber cómo trajo él, yo me llené de tristeza, la mujer que tanto a ver, la vida duro golpea. Dices que un hombre llegó, que fue el amor de tu vida, pero que te abandonó. Te dejó el alma dormida, y al recordar el ayer, allá cuando te quería, dices quizá puedo ser, para que vuelva tu vida. Mujeres dicen, no, de ti no me olvidé, yo me olvidé de ese amor, amor friccionero. Ya te entregué uno, lo nuestro no puede ser, yo te quiero como amiga, de aquel amor me olvidé, me olvidé. Si le echamos atrás el pasado, y seguimos adelante, y ahora que sí, porque nos olvidamos de ese amor, de ese amor que el mundo diga, nos hizo mucho daño. Mujeres dicen, no, de ti no me olvidé, 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 no me olvidé. No walks, y se cruzó por mi mente, thoughts de volverte a encontrar, me trajo esos recuerdos, pero tranquilo quedé. Sólo tiene a sonreír, y a saber cómo te fue, yo me lleno de tristeza, la mujer que tanto a ver, la vida duro golpea. Dices que un hombre llegó, que fue el amor de tu vida Pero que te abandonó, te dejó el alma dolida Y al recordar el ayer, allá cuando te quería Dices quizá pueda ser, para que vuelva tu vida ¡Algún valor! ¡No! ¡Despíname a mí que yo olvidé de este amor! ¡Algún día te tragué! ¡No! ¡Lo nuestro no puede ser! ¡Yo te quiero como amiga! ¡De que el amor me olvidé! ¡Y lo bailamos! ¡Y con las párrafas arriba! ¡A ver la barra de triunfocito! ¡A ver! ¡Así, desde tu pudia, mi amor! ¡Bravo!